O que así de importantes son las reflexiones que se hacen y el análisis que se estuvo haciendo con el aporte no sólo del señor gobernador, de los alcaldes, de las autoridades militares y de policía que están en el territorio, de los mandos nacionales de las fuerzas militares y de la policía, también de los directores de instituciones nacionales que tienen asiento en el territorio, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, igualmente con la presencia del director de la Unidad Nacional de Protección. En fin, una concurrencia realmente amplia para analizar con toda la profundidad y el detalle requerido una situación inicialmente vinculada con el problema que viven los ganaderos en el departamento y en el tema específico del abigeato. Escuchamos a varios representantes del gremio ganadero, presidentes de federaciones, de varios municipios del departamento sobre lo que ha significado para ellos este verdadero flagelo del abigeato. El conocimiento para la adopción de acciones, de mecanismos, de proyectos, planes que tienen que idearse para su ejecución en esta región del país. Pero igualmente examinamos un tema que es de suma gravedad en el departamento y es el tema de los homicidios, el incremento tan elevado de homicidios, más del 60% ya es una cifra inconcebible. Y entonces pensaba e inclusive preguntaba al comandante de la región de policía por qué Barranquilla, hoy estuvimos en el Consejo de Seguridad en Barranquilla en la mañana, optimismo, planteamientos muy positivos de alcaldes, del secretario del interior, de la gobernación, una expectativa, digámoslo así, entusiasta por lo que se mostraba con las políticas que se vienen desarrollando en Barranquilla y su área metropolitana, que han significado en las últimas dos semanas un trabajo realmente muy exitoso de las autoridades, con decrecimiento en temas de homicidios casi que en caída libre. Y le preguntaba al mismo general Urquijo, por qué Sucre, por qué Sincelejo está en una situación tan diferente. Y ese fue otro de los elementos de análisis, que en fin y para no extenderme mucho, ha tenido importantes compromisos de parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Importantes compromisos, por lo menos en cuatro frentes. Respecto de la Vigeato, con un plan que debe además construirse con los propios, propios ganaderos, para lo que, así como en Barranquilla, que irá una delegación de las direcciones de investigación, de inteligencia, de carabineros, de antinarcóticos, el día lunes, a Sincelejo llegará el jueves, para hacer la evaluación, con sectores afectados como los ganaderos, pero también con los alcaldes, con el gobernador del departamento, en la definición de planes estratégicos que tienen que impulsarse para poder contrarrestar. El tema del avigeato, el tema de los homicidios, el de las extorsiones y el del narcotráfico. Sucre, lamentablemente, es un camino, una ruta gigantesca de salida de la droga hacia la costa caribe. Y, lamentablemente, los resultados que vimos de incautaciones son bajísimos, podríamos decir prácticamente nulos. 5 kilos de cocaína en 3 meses, con fuerzas militares y de policía. Pero en eso, afortunadamente, y esta es la importancia de los consejos de seguridad, ese conocimiento particular, específico, en una realidad concreta, ha llevado a que, por ejemplo, el señor almirante Cubides, comandante de la Armada, dispone que la Armada, que tiene un puesto terrestre más o menos adentro, va a llevarlo a la costa. Es por el sector de San Onofre, de manera que impida esa salida de droga. Lo planteaban varias autoridades, el propio gobernador, alcaldes, si se controla San Onofre en narcotráfico. Es realmente un golpe gigantesco, particularmente el Clan del Golfo. Señor Ministro, ¿se pensará en una comisión especial para combatir todo el Clan Azucre? Esto es precisamente en lo que, en el plan que van a elaborar, el plan estratégico que se va a elaborar con las mesas que a partir del jueves se desarrollarán, se definirán en los cuatro temas particulares. Y entonces, en lo que quedamos, es que en 15 días, una comisión del Ministerio de Defensa, igualmente del despacho del Ministerio, del Ministro, pero igualmente con delegados de fuerzas militares y de policía desde Bogotá, vendrá a hacer seguimiento para definir, para revisar, para conocer, estas medidas que se deben adoptar la próxima semana. Señor Ministro, con el tema de los homicidios, que a la fecha van 91 casos, quisiera saber en qué contexto, qué informe recibió usted relacionado con ellos, porque no se ocurre que cada vez que asesinan a una persona, sale a deducir que tenía antecedentes. Usted, que es un hombre que viene de proyectar sentencias en este país, quiere decirles que todo aquel que tiene antecedentes debe morirse. Fue un punto, precisamente, que tocamos. Sí, se planteó que de 90 homicidios, 76 de los muertos tenían anotaciones penales. Y lo que planteamos en el Consejo de Seguridad es que toda vida es valiosa, aun de quienes tengan anotaciones o antecedentes penales. Inclusive, es valiosa la vida de quienes están cometiendo actualmente delitos. Y cuando nosotros afirmamos con el gobierno que Colombia tiene que ser una potencia mundial de la vida, es de la vida de todos. No de la vida de los que no hayan tenido una participación en algún delito. Entonces, convenimos. Esto, naturalmente, es un dato que puede interesar para la investigación criminal. Porque podría ser que, en virtud del propósito de las acciones que realiza el Clan del Golfo, particularmente, pero también con organizaciones de delincuencia común, muertes puedan obedecer a temas de control de territorios, de rutas, en el tema del microtráfico, porque en algo que también se planteaba del alto consumo de drogas que se va registrando en el departamento. Entonces, poder tener como datos para la investigación, pero no para la justificación de las muertes. Este elemento es importante. El compromiso es, independientemente de quién sea potencial víctima, vamos a afectar, vamos a defender la vida. ¿De qué especialidades son las unidades que van a ayudar? ¿De qué niños? Vienen para, inicialmente el jueves, para las mesas que van a adelantar con ganaderos, para el tema de abigiatos, pero con gobernación y con alcaldías. También vienen de la DIPOL, que es la inteligencia de la policía, de la DIJIN, que es investigación de policía, de DIRAN, que es antinarcótico, de carabineros, de anti-extorsión y secuestro. También vienen de planeación porque dentro de lo que está planteado en la construcción de una subestación para lo que se necesita que los expertos, los ingenieros, los profesionales de la policía hagan revisión de terreno que ha sido ofrecido desde el pasado. Tal vez es en Cincelejo, si no recuerdo mal. Para Chochó, justamente. Ministro, precisamente a usted representaron ocho puntos, el gobernador y los alcaldes. De esos ocho puntos, en concreto, ¿cuáles son viables? Digamos en que no habría una posibilidad real actual de acuerdo con lo que fue planteado. Hay un requerimiento para una metropolitana de la policía en Cincelejo. El general Tito Castellanos, encargado actualmente de la dirección de la Policía Nacional, ha dicho que no es posible ahora, sobre todo por temas presupuestales, una metropolitana que se está estableciendo en Valledupar, que ha demandado de la policía 122 mil millones de pesos, decía, ahora tenemos que buscar cómo programar el establecimiento de una base antinarcóticos, que se va empezando con esta decisión del almirante Cubides de trasladar el puesto, que significa además la construcción en San Onofre de este puesto, esa sí es ya una realidad en el compromiso asumido por el señor almirante Cubides. En el incremento de pie de fuerza, lo que se ha planteado, porque es una demanda además en todo el país, lo que dispuso inclusive en el mismo Consejo de Seguridad en Comunicación que estableció el general Tito Castellanos con la dirección de incorporación de la policía, que para Sucre se incrementara un 300% en la incorporación de nuevos policías. Y en esto además, en la colaboración que solicitó a todas las autoridades civiles, a los alcaldes, para promover esta incorporación en un propósito que se va a extender en todo el país, pero que particularmente ya fue definido para Sucre, ese incremento de incorporación en el 300%. Un reclamo desde la dirección seccional de fiscalías relacionado con la policía judicial, con la Sijín, que han sido retirados cerca de 20 efectivos de la Sijín. Pero con la explicación del general Castellanos, que fueron llamados a curso de ascenso, y que luego de finalizado el curso de ascenso, entonces regresará alguna proporción, no se sabe si los 20, pero que regresará alguna proporción, con un propósito que tenemos muy definido, es fortalecer la inteligencia, fortalecer la investigación, y fortalecer también la operatividad. ¿No ha llegado el permanecimiento de la UGAULA, y de un cambio de jurisdicción, que no me queda muy claro, de la Armada y del Ejército, en la UGAULA y la UGAULA, en el sur de sur? Ese fue, es un planteamiento que entonces es objeto de análisis de parte de fuerzas militares, pero sí fue efectivamente un planteamiento. Está prevista la creación del Comando Conjunto Número 5, que puede solucionar dificultades de esta naturaleza. ¿Hasta dónde llega la jurisdicción de la Armada? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción del Ejército? En esto de lo que hemos escuchado también en algunas partes, la generación como de unas zonas grises, en las que cada uno reclama que la competencia es del otro, por lo menos que no tiene la propia. Todo esto se logra superar con los comandos conjuntos, que, como lo anunció el general Ospina, va a establecerse para esta región. Señor Ministro, los más afectados en corriente y seguridad ha sido el sector turístico. ¿Qué planes tendría entonces para recuperar a todos estos turistas que nos visitaban, incluso en Semana Santa, las playas solas, los hoteles solos, en fin, ellos han sido los más afectados? Bueno, yo veía que Coveñas tuvo una afluencia bastante... ¿Cuánto? Ah, bueno, pero se veía... Sí, no, pero estamos hablando de Sucre, no de San Andrés, en lo que hay además otras circunstancias que son conocidas por todos, como este problema de las aerolíneas. Pero en general... En general, cuando se tienen planes definidos de esta naturaleza, cómo se van a generar, cómo se van a desarrollar, todo esto naturalmente que incide en un clima de seguridad. Lo que esperamos es que estos planes que se estructuran la próxima semana, pero que además de lo que viene, se intensifica dados los compromisos y señalamientos puntuales, por ejemplo, como en esto del tema del narcotráfico. Todo eso va a incidir en el mejoramiento. El problema de turismo tiene mucho que ver justamente con la inseguridad que se vive en un territorio. El presidente Gustavo Petro dispuso, así como para Caucasia y el nordeste antioqueño, de el copamiento territorial que implica la declaratoria de guerra, que así debe ser con el Clan del Golfo, lo que después de las acciones que se realizaron contra la minería, la gran minería ilegal y la reacción que el Clan del Golfo generó, presionando a muchas comunidades en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Además, por sus propios intereses, que eran realmente los afectados con este ataque a la gran minería ilegal, el presidente dispuso entonces para el Bajo Cauca y el nordeste un copamiento territorial que se mantiene con 12.000 efectivos, aún hoy 8.055 de fuerzas militares y 4.000 de la Policía Nacional. Y en esa oportunidad, el presidente además indicó a los señores comandantes de las fuerzas militares y director de la Policía Nacional que era necesario organizar también el plan de copamiento, particularmente para Sucre. Fue una de las menciones específicas que hizo. Córdoba, Sucre, Urabá, Chocó. Y esto, ahora también el general Ospina, quien por estos días está encargado, hasta mañana debe ser, del comando general de las fuerzas militares, el comandante del ejército, para esto del copamiento, entonces, naturalmente que va a poner en ejecución esta disposición presidencial que con el general Giraldo, que es el comandante general, digamos lo titular de las fuerzas militares, empezar a disponer ese plan de copamiento. Esto de generar control del territorio, el control legal, el control legítimo de nuestras fuerzas armadas, es una condición también necesaria, igualmente, para generar espacios de desarrollo. Se trató igualmente en el Consejo de Seguridad, y es un planteamiento que el gobierno viene haciendo para asumir una política de progreso social en todos los territorios, de manera que a la presencia activa, efectiva, eficaz de la fuerza pública, esté también la presencia en general del gobierno, en temas que son de beneficio para la comunidad, de salud, de educación, de vivienda, de agricultura, los ministerios que denominamos el gabinete social del gobierno, que entonces, igualmente, en el diseño de proyectos y programas específicos, pero que van muy de la mano con este control territorial que tiene que hacer la fuerza pública con un compromiso también. Y es que la fuerza pública, con todo su sacrificio, con toda su acción y con toda su capacidad, además, no puede ser el único factor de mejoramiento de los territorios. Lo que permite una transformación de los territorios, que es en lo que estamos empeñados, es que los programas sociales del gobierno puedan tener desarrollo en esos mismos territorios que, afortunadamente, la fuerza pública va consolidando su control. Muchas gracias.